Y llegó mi pedido, papa frita por acá, ensalada, 8 piezas de pollo bruster, oh que rico Uy, ¿qué pasó acá? El abuelo está rojovenecido, está chibonito Hola amigos, ¿qué tal? Soy Luis Hoy en mi receta mágica me encuentro en el distrito de Puente Piedra, Lima Norte Bueno, muy al norte Luego de algunas horas de viaje, por fin llegué a este emprendimiento Pero lo que está reventando en redes sociales a través de TikTok, Instagram Que viene a ser AFC, más conocido en el mundo americano como KFC ¿Venden pollo? Bueno, estoy hoy venido acá a este lugar para documentar, probar y ver realmente el sabor que nadie habla Así que acompáñame, vamos, vamos Ya me encuentro dentro de AFC, justo acá tengo la carta en mis manos Viene a ser un local mediano, pocas mesas, pero con bastante gente Es sábado, nueve y media noche y la gente está reventando Tengo acá la carta y el pedido viene a ser el siguiente acá La especialidad viene a ser los bróster Bróster por acá, salchipapa, hamburguesa, choripán Por acá tenemos menos criollos, sopas y todo lo demás Pero hoy he venido desde el centro de Lima a comer bróster Y el más pedido y similar a un combo tradicional que podemos encontrar en el tema de comida rápida Hablamos del combo familiar Y viene 8 piezas de pollo, más papa, más ensalada, más crema, más una gaseosa y litro y medio Solo 50 solcitos, vamos a ver Aparte pedí un AFC salchip 15 soles que viene Papa, salchicha, huevo, ensalada, una pieza de bróster, cremas, vaso de chicha o peixe O sea, bien, bien, que hay papa a ese precio Y quiero que vean algo El brandeado de la presentación Vean, que bonito, ¿no? O sea, totalmente brandeado Me llegará de esa misma manera Vamos a comprobarlo Y ahí sí me he pedido, tengo que esperar un poquito Aunque creo que no tanto, porque están sirviendo Y a comer Ya llegó mi pedido Tengo todo en la mesa Papas fritas La ensalada Las 8 piezas bróster de pollo Y también la gaseosita, ¿no? Todo esto viene a ser el combo familiar por 50 solcitos, ¿no? Primero tenemos que hablar al tema del pollito, ¿no? 8 piezas de pollo A ver, tiene pierna Tiene ala Oh, ala con pecho bien, ¿no? Tiene otra pierna Me encanta la pierna Creo que han pensado en mí, ¿ah? Tiene piernita Tiene otra pierna Tiene entrepierna Uy, acá hay variedad Está bonito, está bonito Primero vamos a empezar con la piernita Vean Tiene una pinta la pierna Vamos a comerlo solito Primero solo, como corresponde, ¿ah? Es un pollo bróster distinto a lo que podemos encontrar de repente en cualquier comida rápida Pero es muy similar a la marca oficial que hablamos de cafeceno O sea, es un sabor casi idéntico Del que de repente lo podría descifrar vasticando muchas veces O el sabor está rico, está bueno Bueno, nosotros vamos a morir Está bien cocinado, véanlo Está bien cocinado Está sabroso Es para comerlo bien solito el pollo Pero hay un pequeño detalle Que siempre es bueno resaltar y ir al calcar ¿Qué cosa? Que cuando yo voy a la tienda conocida de KFC La pierna es chiquita Es decir, es la mitad Acá, tremenda pierna Y sigo comiendo Del otro lado, dos bocados y se me acabó la pierna Acá sigo comiendo O sea, vamos bien Es un punto a favor de este lugar Continuando Ahora toca la alita Antes de las papas Primero quiero seguir comiendo pollo Quiero disfrutar Falta poquito para el día y la noche Y todavía no es nada O sea, este debe ser mi primer alimento de la noche Así que hay que aprovechar, ¿no? La alita Lo parto Oh, vean, vean, vean Se parta suave Y esta alita de acá Lo voy a comer con ajicito Acá no hay sachete Acá se coge más en pote Bastante crema para que uno quiera de repente, ¿no? Un poquito más Oh, este ajicito está bueno, ¿no? Y tengo que seguir resaltando acá El tema de la fritura Tiempo correcto O sea, vean cómo sale No está rojo Nada de ello Significa que está bien cocinado el pollo bros Es decir, tiempo de cocción correcta Y eso es el resalto Y el sabor está muy, muy sabroso O sea, eso es bueno Esta alita Que viene a ser una alita He comido un poco la mitad Viene con una parte del pecho, vean Y lo vamos a comer con ajicito Mi parte favorita del pollo Pollo del abrazo Pollo bruster Siempre viene a ser la pierna ¿Por qué? Porque viene a ser un poco más jugosa Más suave al momento de comerlo Pero este pechito Oh, no se queda nada atrás Vean, ¿ah? Está suavecito Está sabroso Me sorprende En general Siempre cuando voy a comer comida rápida Casi últimamente Muy poco lo hago Pero de comida rápida Es decir, balde de KFC O similar Siempre trato de comer Máximo entre 3 a 4 piezas de pollo Como máximo Entre una piernita Una alita De repente tú ¿Cuántas piezas de pollo Te puedes comer? Puedes dejarme acá en los comentarios O de repente De una persona como Manulex Que se come un balde De pollo Bruster E entero Solito Y no de 8 Sino de 12 ¿Se imaginan? En mi caso 3 o 4 máximo Que luego ya no la hago ya ¿Y ustedes cuánto? Y llegó la hora de la papa No solamente pollo Voy a comer Porque este combo También viene papa frita Felizmente No viene la típica Papa frita Delgadita Chiquitita Si no acá viene Una buena porción de papa Voy a comerlo primero solo Saladito en su punto Y ahora Con crema Porque acá hay una mayonesa A ver Prefiero el ají El ajícito acá en la bosa Si ustedes vienen El ajícito Combinar en este caso Con la papa Con el pollito Está muy 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 bueno Yo ahora sí Tocó la hora de la ensalada La ensalada clásica Con palta Es lo bueno Oye palta Es difícil que nosotros Encontremos De repente En un lugar de comida Rápida ¿No? Porque siempre es una ensalada Tradicional De repente Con pasete de remolacha Pero palta no Y lo bueno que acá sí hay palta Aunque sea poquito Pero hay Eso es bueno Bien Este combo Viene a ser Yo creo que entre Para dos Con buen filo Para tres personas Tranquilo Y si es para cuatro Como una entradita Porque también viene con gaseosa No lo voy a abrir Porque el gaseosa Es un sabor tradicional Convencional Pero sí lo muestro Porque viene tal como está Con este combo de acá Aparte Me he pedido Un plato Que es bien solicitado En este lugar Que viene a ser La fece salche Que viene a ser una salchipapa Con papa Salchicha Huevo Y también pieza de brúster Así que les muestro ahora Y acá tengo En mi mano Una salchip AFC Salchicha Huevo Papa Y también una pieza De pollo brúster Que en este caso Viene a ser una entre piernas Y acá tenemos No sé si es el sobrino No sé si es el bisnieto O el soldado Con botox El general El general El soldado General Lo que sí Tenemos que rescatar un poquito El poder de las redes sociales ¿No? Porque yo conocí este lugar A través de TikTok Viral el video Vine porque quiero comprobar el sabor Lo estoy documentando Grabando Que queda ya grabado Más que todo en temas De las redes sociales En YouTube Y aparte Este viene a ser un emprendimiento Porque investigué un poco más Me dijeron Ese emprendimiento Nació hace un año atrás Dándole ahí duro y parejo Como para el emprendimiento peruano Y creatividad Vean Vean la actual creatividad Pero Recién reventó Gracias a TikTok Y digo El poder de las redes Bien ahí Y mejor nosotros Contribuyendo con un crédito de arena Grabando este video Para ustedes Así que voy a comer un poquito La tinaruga Mi parte favorita del pollo De la pierna Y también el entrepierna Si lo colocaron con el entrepierna Qué rico Vamos a disfrutarlo Y el pollito bruster Se come con la mano Yo lo como con la mano He visto gente Que agarra su tenedor Son gustos Y no es el tema de modales No es el tema de crianza No Si no es el tema De disfrutar la comida Manos limpias Disfruta la comida Y no importa el lugar que estés La idea es disfrutar la comida Porque es tu comida Está buenazo Vamos a dar acá Una pausa a este video Quiero disfrutar Acá de mi combo familiar Y vuelvo Con la parte final Recomendaciones Y cómo llegar A este lugar Ya hemos acabado Esta vez Y con todo Vean Hemos dejado puro huesito O sea No estoy solo Hemos venido con Manuel X Detrás de cámara Y con él Acabamos ¿No Manuel X? Lo bueno Estamos en Lima Norte Y le voy a dejar acá abajo La dirección exacta Para que ustedes puedan llegar Un clic Solamente Y automáticamente Llegan a este lugar Y lo bueno Es que hay que resaltar El ingenio peruano Porque vean Que bonito ¿No? Y este lugar Llegué Gracias a la fuerza Y el poder de TikTok Porque mediante ello Yo navegando Abrigüe Me llegó una notificación Y llegué a este lugar Y yo encantado Con el pollito ¿No? Que tengo que volver Así que ya saben Sabroso Bueno Pasa la prueba Me pueden seguir a mí Como mi receta mágica Tanto en Facebook Instagram TikTok Si de repente Deseas Que visite Otro restaurant Una temática Similar Diferente Escríbeme al Instagram O también Etiqueta me en TikTok Que yo siempre reviso todo Así que con confianza Hazlo Nos vemos en un próximo video Y yo estoy encantado Con este pollito Lo bueno que viene Vienta y pa A comparación del abuelo ¿No? Nos vemos Chau Un próximo video Gracias.